El modelo Energy at School, utilizado en 41 escuelas del centro de Europa, está disponible y libre de costes para cualquier centro educativo que quiera ahorrar energía y difundir la causa. Los directores de la escuela de primaria de Usebach nos explicaron cómo se ha implementado allí y nos contaron algunas anécdotas. Funciona en varios niveles. En primer lugar, se ha implementado en las diferentes asignaturas, en física, química, ciencias sociales... Está integrado. Hubo muchas historias graciosas, especialmente al comienzo, cuando no sabíamos, ni siquiera yo, ni los padres, ni los alumnos, qué había detrás de esta inversión. Había algunas preguntas extrañas, como, ¿cómo llega el agua caliente y quién la calienta? ¿Y eso qué quiere decir? Pero ahora nos reímos de esos problemas. Nos complace ver que los alumnos de último curso hacen diapositivas muy serias de todas las actividades que hacemos aquí y que también los llevan al instituto y muestran dónde estamos ahora. Así que el intercambio de conocimientos continúa también allí.